¡Suscríbete al canal! No me podrá recibir. No, no creo que tengas condiciones para hacer telenovela. Un actor para ser contratado necesita que le lata a un director o a un productor. Y resulta que Fernando no les latía. Porque después, bueno, no nada más estaba yo metido en las desviaciones del tipo sexual. Si no era yo alcohólico, era drogadicto. Empecé a tener, pues sí, conflictos fuertes. En el momento decían, este es un payaso y es un sangrón y mucha pose. Si ya es un protagonista, ya se cree que es la última cuca del estadio, ¿no? Él no vive del escándalo, él vive de su trabajo. Su físico, carisma e irresistible sonrisa lo han convertido en el sueño de muchas mujeres. Pero es su indiscutible pasión y amor por la profesión, lo que lo ha llevado a colocarse como un actor en un sitio privilegiado, en las producciones, pero sobre todo, en el corazón de los y las televidentes. Tras superar un difícil e incierto comienzo en el mundo del entretenimiento, en donde las críticas estuvieron a la orden del día, hoy puede decir con orgullo que se ha convertido en uno de los hombres más cotizados del espectáculo en México. Yo soy Aurora Valle y estas son las vidas paralelas de Fernando Columbre. Con el personaje de José Miguel Montesinos en la telenovela Soy tu dueña, Fernando Columbre puso a suspirar a su público femenino y no es para menos, pues ha demostrado que el paso del tiempo ha sido, sin duda, su mejor aliado. Te voy a matar, maldito. ¡No! ¡Es él! ¡Es José Miguel! ¡Es tu padre! ¡Es tu padre! Lo que te puedo decir es, con todo el respeto, es que tú estás como los buenos vinos. ¿Tú crees? Sí, claro. Por eso te digo que con todo el respeto. Luego les recomiendo a mi cirujano con eso de que dicen que ya me reconstruí la mitad de la cara, que también quién sabe cómo lo hice para el cuerpo, pero también ya me lo reconstruí, ¿no? Creo que a las mujeres nos encanta y los hombres no se sienten agredidos con su presencia, o sea, aceptan que sus mujeres digan, wow, Columbre es guapísimo o qué buen actor o me gusta su telenovela y eso pocos lo pueden decir. Está como en su momento, está divino. Antes también estaba como muy inflado y de un tiempo para acá como que se puso como un durito, pero menos grandote, siempre tan bronceado, la sonrisa que es perfecta. Y cuando llega y te abraza, que suele ser muy cariñoso con todo el mundo, no, bueno, dices, no, no, sí me gusta, o sea, le ves aquí en la cara y dices, sí, me gusta. Es el tipo de hombre que a las mujeres les gusta, o sea, tanto en diferentes edades, les puede gustar a una jovencita, a un adolescente y sobre todo a las mujeres adultas. Dependentemente de que está muy guapo y tiene muy buen cuerpo, creo que no van a dejar mentir en ese sentido, independientemente de eso, esos son atributos que él le atrae, pero también tiene otros que no son tan a la vista, que es una persona muy estudiosa, que es muy dedicado, él es aplicado en su comida, en su estudio, en todo lo que hace. Y también yo creo, Fernando, no sé, tú me dirás, lo que estás viviendo hoy, de pronto es como la recompensa a muchos años de trabajo. Sí, claro, nada llega gratis, ¿no? Obviamente es un trabajo, un respeto sobre todo al público, a lo que tú haces, a la seriedad con que lo hagas, bueno, pues, vas estudiando, vas ganando capacidad y vas concretando, ¿no? Digo, nunca terminas de aprender, pero vas concretando ciertas cosas. Sí, a veces, desgraciadamente, la buena fama tarda años en hacértela y la mala con un resbalón. Pero tú has sabido eso, ¿cómo has hecho para que tanto el público, como tus compañeros actores, como los productores, y sobre todo la prensa, te mantengan respeto? Pues yo creo que he mantenido una coherencia, yo desde el principio siempre tuve, pues, esa forma de pensar, esa postura, siempre, pues, he tratado de dar respeto, he tratado con mucha seriedad, tanto a la gente de la prensa, como al público, como a mi carrera, y yo creo que, bueno, es un proceso lento, ¿no? Es un proceso lento, pero que ahora, como dices, bueno, se ha concretado en muchas formas. Hace más de 20 años que Fernando Colunga tuvo su primer contacto con el mundo de la actuación, y aunque en un principio vivió la cara más severa de este ambiente y tuvo que renunciar a absolutamente todo, la idea de rendirse nunca cruzó por su mente. Nacido en la Ciudad de México el 3 de marzo de 1966, Fernando Colunga Olivares dejó de lado su carrera de ingeniería civil y su empleo en una refaccionaria para perseguir su deseo de ser actor, un deseo que el destino se empeñaba en convertirle en realidad. Yo, te digo, era una gente que no tenía, pues, cercano a mí nada, ¿no? Nada de este medio y, sin embargo, me llamaba mucho la atención. Entonces, siempre yo decía, no, pues un día me voy a dedicar a eso y me gusta. Y a lo mejor en tu casa, de momento, dicen, claro, te va a gustar el estar te exhibiendo, ¿no? ¿Qué sabes tú de esto, no? Es algo muy chistoso. Entonces, tanto lo dices y tanto lo haces que, de momento, por ahí, un día se me acercó un conocido que ni siquiera era muy amigo mío. Y me dijo, ah, fui a ti donde te voy a trabajar los estudios de América, que ya no existen, y me dice, el día que quieras te invito. Este amigo trabajaba en producción y me dijo, bueno, te puedes ir a caminar por aquí, pero, ten cuidado, no vais a hacer ahí algún estropicio, van a correr de aquí. O sea, me fui con mi gafetito a caminar y justo llegué donde el señor Julio Alemán, que por eso, tío, que es una muy buena anécdota, estaba haciendo una película de vaqueros. Pues me acuerdo que me quedé un rato ahí viéndolo y cuando él se baja del caballo, pues, voy con mi cámara, ¿no? Es normal, oiga, es una foto, ya tomo la foto conmigo y tal. Me quedé otro rato, de ahí me fui caminando, me metí a otro foro, porque eso sí me colé a todos lados. Y ahí encontré a Eric del Castillo, que estaba haciendo también una película, y pues, misma historia, ¿no? Oiga, señor, una foto. Años después, de momento estoy haciendo La Usurpadora, y de momento, de esos flashbacks que te vienen a la cabeza, de momento digo, mira nada más, el juez es Julio Alemán, y el abogado defensor es Eric del Castillo, y yo estoy protagonizando. Dije, no puede ser. Dije, soy el más afortunado de la vida. Yo me siento también orgulloso de haber sido, este, digamos, su ejemplo, se puede decir, o quien despertara en él la carrera con mayor vemencia. Yo creo que, de lo poco que les, o mucho que les he absorbido de lo que he visto, lo primero que heredé fue el gran respeto con el que hablaban de su negocio, independientemente de sus vidas particulares, y con el gran respeto con el que lo hacían. Y yo creo que eso sí lo heredé bien. Yo de ahí, de los América, empecé a trabajar, de momento ahí me colé y empecé a trabajar ahí. ¿De doble? De doble. Empecé a trabajar ahí, pues, en las escenas peligrosas, tenía algún conocimiento. En la casa siempre, pues, nos gustaron las motos, entonces, pues, me dedicaba un poco al motociclismo, entonces... ¿Tampoco en tu casa no te dijeron, oye, no, motos no, qué peligro? Pues mi papá lo hacía, entonces, ya teníamos, a mi mamá no le gustaba mucho hasta la fecha, pero, pues, ya tenía ahí una, ahí algo avanzado, ¿no? Ok, ok. Entonces, como te digo, las cosas se van conjuntando, y de momento necesitaban una gente ahí en los estudios, justamente después de que anduve ahí, visitamos los foros, necesitaban una gente que hiciera algunas cosas en la moto, entonces, pues, yo llegué y metí mi cuchara, y dije, pues, yo sé, yo puedo, y bueno, en un rato después ya estaba yo trabajando ahí. Entonces, dije, mira, sin querer, de una visita, pues, ya me quedé, obviamente regresé varias veces, pero después ya me quedé con trabajo. Y uno de los doblajes más destacados fue el que le realizó a Rosa Gloria Chagoyán en Lola La Traileras. La verdad, tengo que destacar que tanto ella como su esposo siempre fueron finísimas personas conmigo, me trataron como si yo fuera una gente que tuviera toda la vida ahí, o sea, la verdad es que son una gente que recuerdo con mucho cariño. Yo creo que he tenido suerte, fíjate, he tenido suerte de, aunque mi carrera no ha sido una carrera sencilla y ha sido muchos años, he tenido la suerte de caer con gente, yo creo que con un gran corazón. En 1989, Fernando fue llamado por Televisa para doblar a Eduardo Yáñez en la trenovela, Dulce Desafío. Y fue durante el rodaje de esta escena de riesgo que Eugenio Cobo le propuso incorporarse al Centro de Educación Artística en Televisa, pero esto significaba tener que cortar de tajo con lo que, hasta aquel momento, había sido su vida. Y en ese contacto le dije, oye, ¿y por qué no entras a estudiar actuación? Entonces me dijo, no, porque yo tengo un negocio, tenía un negocio de motocicletas, este, y bueno, él hacía algunas cosas porque no era su trabajo ser stonte, pero hacía algunas cosas por ahí, de stonte en el cine, no recuerdo qué, y, pero lo volví a citarle, porque dije, yo, este chico, yo creo que puede llegar. Me había mucho interés porque me dice, si de veras esto es tu vida y de veras te interesa, deja de hacer todo lo que estés haciendo y mañana vente a la escuela, lo cual es una decisión muy fuerte en tu vida, porque obviamente en ese tiempo mi vida caminaba de una forma, caminaba con un negocio, caminaba con otros intereses, bueno, hasta con mi novia caminaba de otra forma, ¿no? Y de momento, tú sabes que el decir, me voy a dedicar a la actuación, pues así como le produce gozo a algunos, produce mucho rechazo, mucha gente dice, no, actuación, no, pues puro vicioso, puro degenerado, puro, y más, hace unos años atrás era como, pues casi casi la puerta al infierno. Yo dije, bueno, no puede ser la bola de coincidencias que me está pasando, o sea, he estado diciendo que me gusta, se me están presentando las oportunidades de un modo bien extraño, yo dije, me voy a arriesgar, voy a dejar todo, y dije, me voy a meter a estudiar, me voy a aislar, porque fue lo que hice, y dije, me voy a poner de veras a estudiar, a leer todo lo que me pueda faltar. Sí, ausentando un poco de tu gente para estar en lo que quieres, pero cuando traes la meta fija, pues qué padre, ¿no? Que no haya quien te mueva de ahí. Pero además tuve un día para dejar todo, o sea, tuve un par de días, tuve un fin de semana, esto fue un viernes, y me dijo el señor Cobo, si te intereses el lunes, la promesa es yo te doy un gafete, te doy una llave de un locker, nosotros hacemos evaluaciones cada seis meses, si no funcionas, viene de regreso el gafete, viene de regreso la llave de locker, y te vas. Y eso te puede pasar a los primeros seis meses, al primer año, al segundo o al tercero. Tomar la decisión de convertirse en un estudiante de actuación, no solo lo llevó a sacrificar su vida familiar, sino también su vida sentimental. ¿A poco de una vez dijo? Sí, adiós. Sí, en cuanto le dije que se trataba de actuación, pues obviamente, además su familia lo rechazó inmediato. Dijeron, no, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿qué necesidad tienes de eso, no? ¿No? Entonces, si no, sí hubo, pues digo que hubo un rechazo como de algunas partes y de otras no. En mi casa, bueno, siempre han sido un equipo conmigo, yo creo que, pues les cayó de peso en el momento, ¿no?, el ver este cambio tan radical. Obviamente, bueno, pues como tus padres siempre los tendrás como apoyo, pero sí les, yo creo que siempre es como decir, bueno, va a ser algo frívolo, que pues se va a ir a perder quién sabe cuánto tiempo ahí metido, ¿no? Y que pareciera a primera instancia que es lo que puede pasar. Yo me la pasé un buen tiempo aislado, la verdad es que me aislé un poco de mis amigos, porque sí tenía yo, además del hambre que sigo teniendo, sabía yo que tenía mucho que avanzar, que tenía perdido de tiempo atrás, en cuanto a lectura, en cuanto a conocer, pues un poco del género, a conocer, pues más del teatro. Quería yo, pues tenía hambre de querer saber de las luces, de las cámaras, de la continuidad, de saber cómo se manejaba un foro. Es un chavo con sus objetivos bien claros, pero además sumamente disciplinado, preocupado por lo que hace. Yo creo que fue un estudiante fuera de serie en cuanto al compromiso, la disciplina, el trato con los maestros, y pues terminó la carrera, y como le sucede a todos los jóvenes, empezó a buscar trabajo. Pues yo desde que tuve la ilusión de dedicarme a esto, siempre lo vi como algo serio, como algo que requería de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, y además que yo sabía que nunca iba a terminar de aprender, entonces, pues en lugar de andar desperdiciando el tiempo, en andarme distrayendo otras cosas, no me alcanza el tiempo para hacer las cosas que yo quisiera y como yo quisiera a veces. Fernando asegura que aún hoy, las exigencias de tiempo y disciplina que requiere su carrera, hacen difícil la posibilidad de sostener una relación amorosa. Somos de momento gente medio solitaria, porque el trabajo así te lo pide, te hace, bueno, tú lo debes de saber, te hace solitario, pero no porque sea una pose de voy a ser solitario, sino porque tienes que leer, tienes que memorizar, tienes que crear, tienes que pensar. Entonces, te hace solitario, una gente que te aguanta es muy difícil, tiene que ser una gente muy inteligente para poderte tolerar. Tus horarios son unos horarios en los que si de momento quedas con la familia de la novia de ir a comer, y de momento extrañamente, como de momento pasas, se atrasa el foro o algo, pues los dejas ahí esperándote y entonces lo ven como una pose. O obviamente la presión de la revista de que besaste a Fulenita y te vieron con no sé quién. Obviamente la familia, pues imagínate, ¿no? Ah, te está viendo la cara de tonta, mira, aquí lo, es más, aquí viene la foto. A mí me pasó con una actriz. Yo tenía una relación y había una actriz, yo estaba en el foro 3 y yo estaba en el foro 4, y yo ni nos conocíamos, o sea, ni nos, pero ni nos conocíamos. Entonces un día viene un fotógrafo, y era 14 de febrero, y me dice, ah, ¿les puedo sacar juntos una foto con una caja de chocolates? Me costó mi relación. Porque ahí pusieron que yo andaba con ella, y este que le había llevado chocolates al foro. Y entonces, pues bye. Y no tanto por ella, sino por las presiones de la familia, ¿no? Mira, o sea, ¿qué más quieres que una foto donde lo prueba? Pues no hay explicación que alcance. Entonces, para poder tener una relación dentro de esto no es imposible. Hay matrimonios muy bellos en este medio. Tras concluir sus estudios en el CEA, Fernando se enfrentó a una cruel realidad. Al parecer, nadie estaba dispuesto a darle trabajo, y las puertas se le cerraban por completo, llevándolo a dudar que existiera en realidad un futuro para él en la televisión. Yo estaba muy motivado, pero lo fuerte empieza que tú crees que acabas una escuela y ya tienes trabajo, y no es cierto. Es bien fuerte cuando te topas con tus primeras oportunidades y oyes cosas que no quieres escuchar. A mí me tocaban unas pláticas de oír productores, que eran unas pláticas fuertísimas, ¿no? De decir, ah, nosotros los nuevos no creemos en ellos, y cosas de ese tipo. Bueno, yo no nada más escuché eso. Yo te puedo decir que la primera entrevista que tuve que fue... Además, pues vas muy inseguro. Pues te estás entrando, ahora sí que estás acabado de dar a luz y vas entrando a un medio que no conoces. Yo esperé a un productor horas y horas un día, horas y horas el otro, y finalmente yo creo que se aburrió de verme allá afuera y dijo, bueno, ya que pase, ¿no? Y sí, fue un poco fuerte la manera en que me trató, porque nunca se me volvió, además lo tengo muy bien grabado, que yo entré y en el momento que entré, volteó, me vio, se volteó, prendió la televisión y yo empecé con mi speech, ¿no? Y me dijo, ¿qué tal? Soy Fernando Columbo, soy actor, acabo de terminar. Y él veía la televisión, y yo decía, ¿me estará probando o qué? Y además la inseguridad con la que vas, ¿no? Porque, ok, ya estudiaste, pero eso no quiere decir que tienes ninguna capacidad. Entonces me acuerdo que, pues, hablé, hablé, en algún momento me callé, porque pues ya entendía, pues ya que más decía. Sí, yo veo la televisión, y en un momento me dijo, ¿ya acabaste? Sí, ok, salte, adiós. Y yo me acuerdo que salí y dije, ¿para qué dejo la foto? Si la van a tirar. Y luego llego con otro, y afuera me lo encuentro y le digo, oiga, este, vengo aquí de la oficina esta, ¿no me podrá recibir? No, no creo que tengas condiciones para hacer telenovelas. Me dijo, no, no te puedo recibir. Entonces sí es fuerte, sí es fuerte. Me fui a otro casting, que si ya era un casting como tal, ahí sí, llegué a una producción, me mandaron al casting, y había como 20 parejas, ¿no? O sea, que llegabas y escoge tu pareja y se meten en pareja a hacerlo. Y entonces a la hora de entrar, que finalmente ya me tocaba, pues yo creo que ya estaban cansados de haber visto gente, ¿no? Y de un momento vengo entrando y me dicen, no, no, esa pareja ya no, ya, hasta ahí. Oiga, pero tengo dos horas esperando. No, 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 además no, no, no tienes el tipo, adiós. Entonces vuelves a salir y dices, híjole, pues no va a estar fácil, ¿no? Y pues así, empiezas a buscar trabajo. Un actor para ser contratado necesita que le lata a un director o a un productor. Y resulta que Fernando no les latía. Cuando terminó la carrera. Y se pasó un tiempo, lo invitaban a hacer cinco capítulos, cuatro capítulos, no me acuerdo cuántas novelas hizo así de sus inicios, de sus pininos. Incluso hubo quien, quien en un principio hablaba de que Colunga únicamente eran músculos, ¿no? Y es muy fuerte esto, porque yo creo que cuando un actor es tan guapo, a veces les cuesta más trabajo demostrar que son buenos actores. Pero Fernando, te digo, nunca, nunca se dobló y eso es muy padre. O sea, siempre luchó para conseguir un lugar. Y la lucha es de diario, es de estudiar, de que no te importen las críticas, de que pueden decir de ti lo que sea y tú mantenerte. ¿Y alguno de estos te los has encontrado a lo largo de la vida? No, fíjate que ya nada más queda uno, ya los demás ya no están. ¿Ya no están ahí? No, ya no están ahí. Es muy chistoso. ¿Y a esta persona cuando la ves? No, a él... ¿Le tiene que acordar a lo mejor? No, sí, yo se lo dije. Cuando se lo dije después, le dije, no corras así a la gente cuando va a hacer un casting, se siente bien feo. Al volver. Y evidentemente dicen, tú no figuras y eres malísimo, si vas a figurar es por Talía, porque eso lo empiezas a escuchar a los dos segundos. Eres el peor actor que existe, pero bueno, estás con Talía. ¿Ahí es donde se hicieron novios? ¿Y más adelante? Y esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué no se ha casado? ¿Y qué cosas turbias hará en su vida? ¿Y qué desviaciones tendrá? En resumen, hoy Fernando Colunga es uno de los galanes más consentidos por el público, pero años atrás, su sueño de convertirse en actor fue puesto a prueba, dando por terminado un serio noviazgo y sacrificando el tiempo familiar con tal de poder estudiar actuación y recibir la oportunidad de debutar en televisión, aunque llegar a ello, le gustó muchos momentos de incertidumbre y desesperación. En los inicios de los años 90, el productor Juan Osorio decidió darle una oportunidad a Fernando en la telenovela Madres Egoístas, situación que él aprovechó para demostrar sus ganas de trabajar y conseguir una segunda oportunidad en el programa Todo de Todo. Aquí en su sección, ¡Terror al rojo vivo! Se hace todos sus unitarios y a mí la primera gente que me da una oportunidad concreta, concreta, que además te digo, yo me he topado con gente con buen corazón, es Juan Osorio. A nosotros los productores nos invitan a tener una plática con los actores que están en ese momento graduándose y dentro de este grupo estaba Fernando Colum y la sorpresa fue que de repente en mi oficina vino a pedir una cita y ese día no lo pude recibir, pues al día siguiente ahí ya estaba. Él, a él me lo topo después de una plática muy fuerte que dio acerca de los actores nuevos y igual, mismo proceso, lo esperé ahí, yo creo que hasta que se aburrió de ver nada allá afuera de su oficina, pero de ahí salí con unos capítulos de novela, de ahí salí con cinco capítulos de novela, lo cual pues fue un megalogro porque pues yo cada vez que iba a pedir trabajo salía el 90% de las veces sin trabajo. Él platica que iba a ser un programa de cómico, que era todo de todo, y le digo, oiga señor, ¿y usted a quién va a contratar ahí? Dice, fíjate, yo no quiero extras, yo quiero gente como tú que está empezando para que me haga pues todos los extras de los sketches y eso. Entonces para mí pues la verdad fue una gran oportunidad que me dejara ahí. Nos trató súper bien, tenía yo un crédito de entrada, lo cual era pues más que un logro que aunque yo estuviera extreando de alguna forma, pues me diera un lugar que me tuviera activo trabajando. Ahí hacía personajes caracterizados, ahí salía de Lobo, de Drácula, la dimensión de Fernando pues se permitía, ¿no? Pero lo importante es las ganas, lo importante es el hambre que tenía por esta carrera, por querer trascender y llegar. Él siempre se había fijado que quería estar dentro de un papel protagónico en una historia. Aunque él mismo no lo esperaba, la suerte comenzó a sonreírle cuando fue llamado para participar en las series La telaraña y La hora marcada. Sin embargo, fue el personaje de Chicho en la telenovela María Mercedes, el que hizo que Colunga diera el tan esperado estirón en su carrera. El Chupes me acaba de decir que él es my father y que usted se lo confesó. Dígame cómo es eso. Aquí delante de este drunk le exijo que me diga si es verdad o no. ¡Momento! ¿Qué quiere decir eso de drunk? ¡Borracho! Ah, yo creí que me estabas insultando. Es un personaje muy chistoso que hablaba en inglés, hablaba en español, era un pochazo, ¿no? Me quedo con este personaje y tengo la fortuna que en algún momento le gustó a la gente. De los 15 se convirtieron en 20. De momento entra Raúl Padilla Chóforo, les gusta la mancuerna del papá y el hijo. Y bueno, pues de 15 capítulos se me hicieron como 60. Lo cual imagínate, pues luego... Y entonces de momento ya llamó la atención que de momento dijeron Ah, pues ¿quién metió a este brother, no? Está en la obra marcada y está en la telaraña y también en la novela. Está bien palanca, lo tienen trabajando en todo. Pues era el acumulado de lo que había yo venido haciendo, ¿no? Fue un papel que desarrolló de tal forma con el Chóforo que gustó mucho y se fue extendiendo. Todavía mucha gente sé que lo recuerda con cariño porque fue un papel padre en ahí en la vecindad, un personaje muy popular. Tiempo después, surgió para Fernando su primer rol, pero antagónico y sería Valerio en la telenovela Más allá del puente. No, me dicen, ¿y por qué nunca la has hecho de malo? Le digo, no, pues yo empecé haciéndola de hecho y yo empecé así y yo era el antagonista de las novelas, no era el protagonista. Te lo juro, Valerio. Yo lo vi con estos ojos que se van a comer los gusanos. Estaban en el río. ¿Quién? Dime quién es el otro. Felipe. Tu Rosalía y el Felipe te están mapachando. Y me han subido los besos que se daban. Se están engañando, Valerio. A la que siguieron participaciones especiales en Marimar. Sé que puede llegar a Mar. Trate de quererme. Trate de rehacer su vida conmigo. Eso quisiera, Adrián. Poder volver a amar. Y Alondra. En dos meses... No pasará nada. Confía en mí, Marta. Así te ves. Muy bonita. Pero sin duda alguna, el momento más anhelado por Fernando llegó con el papel protagónico de... María, la del barrio. Y a mucha honra. María, la del barrio soy. ¿Sabes una cosa, Cenicienta? Todo sería ahora distinto si yo hubiera sido bueno. Y en lugar de casarme con Soraya, me hubiera casado contigo desafiándolo todo. Un matrimonio como el de mis padres. Claro. Aún estamos a tiempo, mi amor. Las críticas con respecto a su trabajo no se hicieron esperar. Desde su casa hasta las revistas de espectáculos parecían señalarlo e incluso le atribuían querer colgarse de la fama de Thalía. Para mí fue fuerte ese trabajo. Fue fuerte y fue desgastante. No tanto en el sentido del trabajo, sino que la constante era esa, ¿no? Tú eres muy malo, pero bueno, pues tienes una estrella junto, ¿no? Y pues tienes un cierto... medio te ve la gente por... O sea, se les olvidaba todo lo que ya llevaba yo hecho antes, ¿no? Dejó de importar. Más bien, yo medio figuraba porque estaba al lado de ella y eso es difícil. No, bueno, y yo también estaba consciente. Había cosas que decía... Bueno, mi casa era de miedo. Yo a veces no quería preguntar ni cómo estaban las escenas. Tu mamá, tu papá. No, no, no era de miedo. ¿De verdad? Yo llegué y decía, ¿cómo bien? Malísimo, yo. ¿Para qué pregunté, por burro? ¿Para qué pregunto? Sí, no, la verdad, sí tenía a los críticos más severos ahí sentados, sí. Pero no te quiero contar. A veces de veras llegaba y decía yo y si me paso y no pregunto a lo mejor no me dicen. En el momento, ¡oye! ¡Qué mal, qué bárbaro! ¡Hijo, qué bárbaro! ¿Qué estás haciendo? Y tú así de... ¡Ay, gracias! ¿No? Cada quien va mejorando con la experiencia, con el trabajo. No hay nadie que sea bueno de principio. Hubo épocas en las que a Fernando se le consideraba no tan buen actor, por ejemplo. Sin embargo, esa parte que yo creo que la cuidó como que la fue puliendo esta parte, creo que fue lo que hizo que todo el tiempo lo llamaran porque yo he escuchado de Fernando que te dicen es un cheque al portador. He escuchado que hay productores que lo consideran el rey de las telenovelas, así como las mujeres son las reinas, pocas veces se habla del rey de las telenovelas y muchos hablan de Fernando Colunga de esa manera. Sí, sí lo critiqué porque era muy malo y además se veía... No tenía nada, pues. No tenía ese que tiene ahora que le ponemos y arrancarle la camilla, ya sabes, lo vemos ahora y lo queremos jalonear. Antes no, era bonito, pero nada. No, tenía mucho pelo, era bonito, pero no decía nada, no decía nada, era un bonito equis. Se aplicó y se puso a trabajar, a estudiar y la verdad que no hay nada como el resultado. Tú llegas a una telenovela de esas y evidentemente dicen tú no figuras y eres malísimo, si vas a figurar es por Talía porque eso lo empiezas a escuchar a los dos segundos. Eres el peor actor que existe, pero bueno, estás con Talía, a lo mejor te tenemos que ver, ¿no? Que además yo sí creía en eso, yo decía no soy el peor actor del mundo, pero obviamente si yo soy listo y entro en un equipo donde hay gente que tiene muchos fans y que lo quiere la gente, por ende tienen que prender la tele y me tienen que ver a mí, ¿no? Bueno, claro. Y a lo mejor por ahí les convenzo. ¿Ahí es donde se hicieron novios? Es que eso no existe, eso fue un cuento. ¿Eso fue un cuento? ¿Eh? No sé, te pregunto, bueno, es que era... Bueno, hay cuentos muy bonitos, ¿eh? Bueno, o sea, yo te pregunto porque era así como la gente de pronto, digo, con todo el respeto a Lucero y Mijares que son una pareja, pero la gente se enamora de esta pareja de televisión. Sí, pero es una pareja de televisión que no tiene nada que ver. Yo siempre he dicho que el trabajo se acaba cuando salimos del foro. Yo siempre he dicho eso. Y sí, bueno, ahí había sus cosas, ya no me acuerdo bien. Tiene muchos años, no me acuerdo bien. ¿O es que un caballero no tiene memoria? Pues de todos modos no tengo buena memoria, soy malo para eso, soy malo para esa memoria. Talía estaba feliz, o sea, Talía estaba radiante como estaba con Fernando Colón en todos los sentidos. Al regreso. Porque después, bueno, no nada más estaba yo metido en las desviaciones del tipo sexual, sino era yo alcohólico, era drogadicto. Y más adelante, esa famosa y trillada frase me voy a casar una sola vez en la vida, o voy a tener una familia ideal, o voy a tratar de ser el mejor padre, ¿no? Eso, bueno, eso existe dentro de mí. 1997 representó para Fernando Colunga uno de los años más importantes en su carrera. La telenovela Esmeralda se convirtió en un fenómeno de audiencias sin precedentes, dándole por fin al actor el reconocimiento no solo en México, sino también en el extranjero. Me acuerdo que cuando nos dicen que estaba cubierto, creo que por una cadena americana de noticieros que se había parado la guerra para ver el final de la telenovela y yo no lo podía creer. Nos dijeron está documentado, la guerra se acaba de detener porque quieren ver el final, ¿no? Entonces dices, ¡qué fuerte! Te impresionó. El éxito de Esmeralda es objeto de profundos análisis sociológicos e incluso políticos. El pueblo esloveno muy instruido, gente culta y trabajadora ha hecho de Esmeralda el modelo. A seguir. Y empiezas a pensar, obviamente, no nada más se queda en lo de la noticia, ¿no? Empiezas a pensar qué tienen las telenovelas que orgullosamente hacemos los mexicanos, que las pueden ver en otro país donde es otra cultura diferente, otras costumbres diferentes, tienen otro ámbito diferente y les llama la atención. Sin embargo, también fue este éxito lo que al parecer levantó el interés de la prensa en su vida privada, llevándolo en más de una ocasión a protagonizar tremendos roces con los medios de comunicación. Yo no quise cooperar. Ahí empezaba todo este cambio de los medios y yo no quise mucho cooperar al chisme o al cuéntanos qué andan haciendo y a dónde se van y qué hacen y por qué lo hacen. Empecé a tener conflictos fuertes donde en momentos decían es un payaso y es un sangrón y mucha pose y ahí es un protagonista y ya se cree que es la última del estadio. Y no era por eso, yo no quería hablar de mi vida privada. Les decía oye, pues si nunca lo he hecho, pero tu vida ya cambió, ahora eres protagonista y ahora tienes que hablar hasta la hora que tu perro se mete a bañar. Y yo decía yo no quiero. Ahí empieza, ahí sí empezó una lucha que duró como tres o cuatro años bien fuerte donde yo ya sabía que abrir una revista era ver que era el peor y que era muy mal actor y que por qué me tenían trabajando ahí. Pues en parte por envidia y en parte porque es también una manera de presionar para que cuenten cosas. A veces cuando no dice nada, pues voy a empezar a decir tal y entonces al rato va a tener que decir la verdad. Y algo que a mí me importa muchísimo o me interesa mucho es que su vida privada la ha logrado mantener privada. Fernando yo creo que es de los poquísimos que ha logrado como hacer como un blindaje a su vida en donde cada personaje que le dan es como de verdad dices es ese personaje aunque sea el Fernando no se ensucia con nada del escándalo nunca sabes si anduvo si no anduvo que si anduvo en algún antro o no nunca tienes eso entonces es un actor puro en ese sentido. Y además era de frente me decían nunca vas a figurar en esta revista o sea adiós hasta que no coopere si no coopere pero si es bien difícil es bien difícil o sea yo no leo revistas y nunca me gustó y creo que me hicieron un favor porque ahora me lo evitaron en la actualidad pero pero sí sí es una presión fuerte ¿no? porque es como digo igual cuando tienes una pareja la presión de fuera es bien fuerte ¿no? porque sí de repente dicen oye ¿no viste la revistita pulana? ¿no? sigue siendo igual de malo que al principio ¿no? dices es fuerte ¿no? ya después con los años como empezaron como a a ver que yo no me iba y seguía trabajando como que ya se empezó a acercar a algunas gentes a Esmeralda ahí estaré esperándote las cuales continuaron posicionándolo como actor protagónico sin embargo la negativa de exhibir su vida privada a los medios de comunicación lo han llevado a ser objeto de una gran cantidad de especulaciones que a la fecha todavía son muy dolorosas para él seguramente si andas con alguien es algo chueco porque seguro no es derecho no es derecho no, no porque yo siempre es una frase que me dijo alguien bien importante un tipo bastante exitoso junto con su esposa un día que estaba yo haciendo Esmeralda que me dijo entre mejor te vaya más chueca estás haciendo las cosas me dijo le decía no me diga eso o sea no me ayude ¿no? pero además me lo decía y se reía entonces pues sí de momento así pasa de momento dice nada pues ¿por qué lo metieron? ¿de dónde está la palanca? o ¿en qué clase de cosa turbia estará metido? cuando otro actor o otra actriz o cualquier gente del medio no alcanza ese éxito muchas veces lo que hace es proyectar sus propias insatisfacciones y su propio miedo y su propia inseguridad en el otro entonces no es problema de Fernando Colunga es problema de los demás y esa es la pregunta que muchos se hacen ¿por qué no se ha casado? ¿y qué cosas turbias hará en su vida? ¿no? ¿y qué desviaciones tendrá? no, no es eso a veces es tan simple como que yo por voluntad porque tampoco nadie me ha obligado le quería dar parte de mi vida a este trabajo y se le ha dado hay que pagar no un precio pero sí hay que pagar unos tiempos y hay que pagar unas cosas no es que uno ni esté metido ni en cosas turbias ni está viendo a ver ahora con qué ejecutivo se va porque conmigo lo decían es que se ve con un ejecutivo pues por eso le dan trabajo yo creo que si yo hubiera hecho una cosa chueca en mi vida no hubiera tenido la cara y te lo digo bien en serio de pararme enfrente de mi mamá y verla a los ojos yo creo que ahí sí hubiera sido la cabose o sea no hubiera llegado y hubiera dicho ¿cómo ve a mi mamá y que me diga bien bien por el trabajo cuando dice que es un marrano? y me da cosa porque digo hijo que fuerte ¿no? y ya ya después digo aprendes y dices bueno voy a tener que soportar esta presión es difícil me acuerdo me acuerdo y digo hijo si sufría si sufría porque vamos tus amigos no dudan de ti porque tus amigos te conocen de toda la vida y al contrario decían oye como eres cómo se les ocurre decir que tú esto tú el otro porque después bueno no nada más estaba yo metido en las desviaciones del tipo sexual si no era yo alcohólico era drogadicto estaba metido en las drogas o sea siempre algo lo hacía bien lo que me había dicho este hombre y lo hacía mal ¿me entiendes? algo en algo turbio estaba metido siempre entonces obviamente para que alguien se te acerque pues es difícil yo creo que Fernando hace bien en ser discreto por eso también tiene un puntito que me cae bien porque no es el típico galán que anda con un iconótrico nótrico 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 que ya anduvo que dan un poco de flojera cuando uno está cien por ciento seguro de lo que es y no le debe explicaciones a nadie pero cuando unos comentarios que vienen de fuera que vienen de fuera lastiman a tu gente pues eso es lo que te daña y lo que te preocupa no que digan que soy esto o lo otro sino que esos comentarios dañan a mi gente y su gente su familia y por supuesto que si fue doloroso en ese sentido pero hoy por hoy creo que todos sabemos quién es Fernando y pues lo que se diga está mucho más allá de él como cualquier ser humano su vida personal debe estar de la puerta de su casa para adentro es su vida y ahí debe estar y nosotros sus amigos si rebasamos esa puerta pero con ese respeto y ese código de honor o sea dentro de su casa tiene que haber esa privacidad y por eso te invita como su amigo y ese pacto debe existir ¿no? pero y el público no le interesa de qué color tiene los calzones Fernando Colunga no le interesa de qué que si duerme ronca no al público lo interesa es cómo trabaja cómo interpreta esos personajes los escándalos vienen cuando uno se extralimita ¿no? cuando una persona tiene límites pues no no tiene problema ¿no? nunca va a dar de qué hablar nada negativo porque pues siempre actúa con mesura ¿no? entonces ese factor de la mesura es importante porque lo mantiene siempre dentro de una disciplina que le permite pues ser quien es ¿no? él no vive del escándalo él vive de su trabajo él vive de las notas que pueda generar su esfuerzo su dedicación su entrega al trabajo luego de casi tres años de ausencia en el 2003 Fernando regresó a las novelas con Amorreal ¿es mi papá? sí pues es mi papá yo recuerdo aquí iniciando una mancuerna con la productora Carla Estrada con quien realizó además Alborada no sé cómo me aguanté las ganas de venir ayer mismo estás más bonita que nunca usted también se ve muy guapo señor y pasión mañana temprano haremos la repartición gracias mi capitana si ya no muchas gracias capitana se cuida se protege y también al tener una persona que se cuide y se protege pues protege tu producto porque estás con un actor responsable al 100% en todos los sentidos después de tantos éxitos en la televisión Columbo decidió que había llegado el momento de hacer realidad el sueño con el que inició en su carrera en la actuación debutar en el séptimo arte y lo hizo con el rol protagónico en la cinta ladrón que roba a ladrón cuando a mí me decían del cine es que no si tú haces telenovelas no puedes venir al cine yo decía bueno si yo yo puedo poner de alguna forma un granito de arena para que mi país sea el número uno en algo lo voy a hacer y bueno pues el resultado fue y yo no lo digo ahí está box office que ahí lo pueden ver vamos en Estados Unidos no hay de que si mi película fue mala regular ahí tú sabes que cada dólar que entra cada dólar que se registra esa novela en esa película en el 2007 rompió todos los récords de taquilla de cualquier película latina ahí está en el box office no lo digo yo rompió todos los récords le dieron muchas 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 salas de exhibición fue un buen producto fue un buen negocio porque además yo creo que se convirtió en un buen negocio el DVD lo sacaron en un montón de idiomas o sea se convirtió en un buen negocio entonces quiere decir que si podía si podía yo entrar al cine en unos instantes soy medio odioso pero nada más conmigo en resumen luego de sufrir constantes ataques y presiones por parte de la prensa al negarse a compartir su vida privada Fernando Colón encontró el punto de equilibrio entre su trabajo y su intimidad llevándolo a la plenitud en su ascendente carrera como actor aunque asegura no tener prisa y dejarlo en manos de la vida Fernando no quita el dedo del renglón con respecto al deseo de formar una familia mira yo nunca he estado presionado a nada y eso lo he dicho hay gente que un momento malinterpretado que he dicho ah si quiero y dicen ya está diciendo que ya le urge se le va el 30 no yo creo que las cosas ahí están las cosas se están dando obviamente como no voy a concebir la familia si creo que siempre que hay algo importante de momento pongo mi familia por delante esa famosa y trillada frase no voy a casar una sola vez en la vida o voy a tener una familia y ya lo voy a tratar de ser el mejor padre eso bueno eso existe dentro de mi como lo dije hace rato he sacrificado tiempo de mi vida si se le puede llamar sacrificio por algo que ha sido mi sueño pero no es algo que yo le tenga un plazo porque si le pongo un plazo y si no llega entonces te frustra y bueno también te preocupa de momento dices al rato voy a ser el abuelito el abuelito pero un abuelito bien cotor cada ser humano es distinto y debemos respetar lo que él decida hacer en su vida privada él ha tomado una carrera profesional que es la de la actuación dediquémonos a ver sus actuaciones a criticarlo sin gusta alabarlo o decirle que va por buen camino en verdad él se ha dedicado mucho más al trabajo que a su vida personal y se lo he dicho o sea el trabajo es maravilloso y es increíble pero tu vida personal es una parte que no puedes dejar o sea definitivamente tienes que realizarte como hombre como pues como papá y aunque hoy goza de los beneficios que la fama trae consigo fernando dice sentirse ubicado y hacer todo lo posible por no permitirse perder el suelo disfruta ser tú mismo si no te cambias por nada soy medio odioso pero nada más conmigo entonces ya lo demás está librado me parece que es como muy perfeccionista si de momento en extremo si idiático yo creo que mira yo creo que tengo muchos defectos soy una gente que quisiera las cosas perfectas que quisiera que las cosas caminaran bien ¿por qué? porque yo digo el día que me vaya de aquí pues lo padre sería a donde llega a rendir cuentas decir por mí no quedó o sea a lo mejor no di el ancho de lo que de lo que tú Dios o la vida esperaba pero por mí no quedó si le metí todo el tiempo y le metí duro ¿algún arrepentimiento? no esos ya los ya los procesé igual que mi ego mi ego lo solucioné hace muchos años en algún momento tienes que sentir Superman pues es obvio yo siempre le he dicho de que nadie te haga caso a que me digan ay un autógrafo que guapo estás ay no sé qué no sé qué pues de momento si dices pues sí a lo mejor sí no y fueron muchos protagónicos seguidos y eso se le sube a todo el mundo a todo el mundo se le suben los protagónicos seguidos ¿no? y ya pero también tienes que tener como esa esa medida de solucionarlo y entender ¿no? entender el por qué pasa y por qué cómo es este sistema de la vida ¿no? yo creo que cuando empezó también a sentirse más seguro se volvió como mejor actor como mejor persona no sé te digo que algo le pasa hace unos años que tuvo un cambio importante en todos los sentidos y entonces no amigo yo creo que lo tengo bastante solucionado fíjate ese ya yo creo que está bastante solucionado tengo varias cosas resueltas ¿sí? no sé si bien pero resueltas una de las de las cualidades fuertes que tiene Fernando Colunga es nunca haber olvidado su esencia es un actor con sus principios sus valores es un actor que da gusto encontrárselo en los pasillos y saludarlo yo siempre he tratado de no perder el contacto con el público y yo creo que la gente que me encuentra en la calle te lo podría decir sin problema porque yo creo que es el mejor termómetro de tu trabajo y es cuando en realidad escuchas lo que la gente piensa olvídate de ti de tu trabajo que es lo más importante creo que ahí es de primera mano te das cuenta si estás haciendo bien las cosas que te está fallando que quisieran ver que además eso te forma un parámetro por vida hoy Fernando Colunga deja en claro que aún no ha llegado al tope de sus metas y promete para el alivio de todas sus seguidoras que aún podemos esperar mucho más de él en la pantalla chica sin importar cuando uno fue a encontrar su lugar en este medio dice sentirse totalmente bendecido reafirmando día con día su amor por la actuación y el compromiso de dar siempre lo mejor de sí a ese público que lo ha llevado a ocupar el lugar que hoy tiene en la televisión que le ha llevado con las aspectos que no estaban responando día al vínico dondeért нас blah